Ante todo, bienvenidos a esta breve presentación sobre Food Hubs y la red de Food Hubs en el estado de Michigan. Esta presentación contiene información importante explicando qué es un Food Hub y a la vez contiene los recursos disponibles para agricultores y propietarios de empresas alimentarias detrás de la red de Michigan Food Hubs. Esta presentación se pone a disposición gracias al Centro de Sistemas Regionales de Alimentos por la Universidad Estatal de Michigan. La misión del centro es involucrar a la gente en Michigan, en los Estados Unidos y en el mundo en desarrollar sistemas de alimento que son integrados regionalmente y a la vez también son sostenible. En los últimos años, Food Hubs han sido parte del discurso detrás de comida local con agricultores y otros negocios alimentarios. Definido por el USDA o el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, un Food Hub regional es un negocio u organización que maneja la agregación, distribución y el marketing de productos que son de origen conocida, principalmente de productores locales o regionales, para fortalecer su capacidad de satisfacer demanda por mayor, por menor e institucional. La aparición de Food Hubs ha venido en respuesta a la demanda de comida local por mayor volumen. Agricultores tienen la opción de vender a un Food Hub y a la vez todavía mantener la historia y valores que vienen con producción de comida local. Muchas veces el concepto inicial de un Food Hub confunde a mucha gente. Es importante clarificar cómo un Food Hub es diferente a un distribuidor tradicional con fines de lucro que todavía suplementa productos alimentarios locales, pero también ofrece productos de lugares internacionales. Aquí unas características de un Food Hub regional. Coordinando la agregación, distribución y marketing de productos alimentarios al nivel local o regional de múltiples productores a múltiples mercados, con la prioridad yendo a pequeños y medianos productores. Número dos, utilizando una o más estrategias de diferencial al producto para asegurar que productos pueden obtener un buen precio por sus productos. Y tercio, un impacto económico, social y ambiental positivo dentro de la comunidad respectiva. Y eso es trabajando con los socios de cadena de valor para lograr metas financiales y sociales comunes. Food Hubs pueden ofrecer un gran número de servicios distintos, además de la agregación y distribución de comida. Por ejemplo, este Food Hub, llamado simplemente Local Food Hub en Virginia, ofrece servicios como planificación de producción, capacitación al agricultor, programas de aprendizaje y donaciones a bancos de alimentos locales. Investigaciones actuales sobre Food Hubs están determinando cuáles de estos servicios proporcionan más valor a clientes de Food Hubs, mientras todavía ofrecen los ingresos suficientes y otros recursos financieros para que el Food Hub pueda continuar este servicio. Para tener una mejor idea de las varias características de Food Hubs, el Centro de Sistemas Regionales de Alimentos por la Universidad Estatal de Michigan y el Wallace Centro en Windrock Internacional realizaron una encuesta de Food Hubs en los Estados Unidos. Más de 125 Food Hubs respondieron con 107 de las 125 respuestas lo suficiente completas para hacer un análisis. Aquí tenemos un mapa de la ubicación de los 107 Food Hubs cuyos respuestas pudieron ser usadas. Aquí en el medio oeste de los Estados Unidos, incluyendo Michigan, 12 Food Hubs respondieron a la encuesta. De los Food Hubs que fueron estudiados, casi la mitad fueron negocios con fines de lucro. Alrededor de un tercio fueron organizaciones de negocios sin fines de lucro, mientras 13% fueron clasificados como cooperativas. Esta página demuestra los tipos de productos que los Food Hubs que estudiamos venden. Aquí podemos ver el porcentaje de Food Hubs que venden estos productos. Esto se puede ver en el color anaranjado y en el color azul marino podemos ver el medio porcentaje de total ventas brutas que cada categoría de productos tuvo. Para elaborar hay que ver el primer ejemplo aquí. Como podemos ver, 93% de Food Hubs tienen o venden productos frescos y hierbas. De estos Food Hubs, 63% de su medio porcentaje de total ventas brutas vienen de estos productos, que son los productos frescos y hierbas. 22 de los 81 Food Hubs que respondieron a esta pregunta concentraron 95% o más de sus ventas en productos frescos y hierbas. También podemos ver que mientras muchos otros Food Hubs tienen productos además de productos frescos y carne y aves de corral, estos productos generalmente constituan una cantidad mínima de las ventas totales de Food Hubs comparado a productos frescos y carne. Los Food Hubs que fueron estudiados son de muy pequeños a grandes en cuestión de ingresos generados. Hay que notar que los ingresos fueron de 1,500 a 75 millones. La mediana, que es 450 mil en ingresos, es más característico que el medio de ingresos de Food Hubs, lo cual realmente no es un buen medido. Lo que sí podemos afirmar sobre este estudio es que Food Hubs tienen el potencial de ser negocios financialmente viables. Muchos Food Hubs creen que la demanda por sus productos locales está creciendo, pero retos como el manejo de crecimiento y equilibrando la oferta de demanda fueron dos áreas donde Food Hubs luchan un poco. En Michigan existe una red que ayuda con la capacitación sobre Food Hubs. Esta red se llama la Red de Food Hubs en Michigan. La red tiene un convenio entre Rich Pirog con el Centro de Sistemas Regionales de Alimentos por la Universidad Estatal de Michigan y Marty Gerenzer con Morse Marketing Conexiones. La red mantiene tres juntas o reuniones a nivel estatal tres veces al año para personas que trabajan o apoyan Food Hubs. La red contrata a varios facilitadores de Food Hubs, mantiene un Lee Serve y es financiado por la Fundación Kresge y Kellogg. Aquí tenemos la red de Food Hubs en Michigan y los Food Hubs que apoyan el estado de Michigan. La red tiene enlaces con la colaboración nacional de Food Hubs y otros Food Hubs fuera del estado de Michigan. La red comparte información, recursos y soluciones prácticas para los retos que Food Hubs enfrentan. Después de dos años bajo operación, una evaluación de la red de Food Hubs en Michigan demuestra que continúa de ofrecer beneficios en un número de aspectos. Por ejemplo, Food Hubs en Michigan están de acuerdo que la red consistemente ofrece apoyo técnico, información de investigación, información sobre asistencia financiera. Los programas educativos que ofrece dan la oportunidad para que agricultores en Michigan accesen mercados nuevos y, gracias a varios proyectos especiales, ha ayudado a mantener a los productores operando a nivel pequeño, competitivos en un mercado grande. Juntas o reuniones han fomentado cooperación negocio a negocio entre Food Hubs. Y finalmente, el dinero invertido por el estado de Michigan vía MDARD, conjunto con la red, ha ayudado a Food Hubs para que soliciten y gestionen presupuestos adicionales de otros programas. El Centro de Sistemas Regionales de Alimentos por la Universidad Estatal de Michigan y Morse Marketing Conexiones son un recurso de información sobre la red de Food Hubs en Michigan. Muchas gracias por su atención durante esta presentación. Esperamos que fue informativa. Aquí presente hay información de contacto si hay preguntas. Gracias y que tengan buen día.